Casa Chagüe Casa Chagüe Medios de Comunicación presenta Hola amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos celebrando 16 años de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radiosuperación, Medio y Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Para mí es un gusto que me haya tocado participar en estos 16 años de festejo. Estoy recién casi incorporada al grupo y la verdad para mí ha sido un placer encontrarme con un equipo de trabajo extraordinario Desde la directiva hasta todos los compañeros que empezamos a formar los programas que ahora ya son parte de editorial En este tiempo pues tuve la oportunidad de recibir el nombramiento de directora de relaciones públicas y responsable de contenido de editorial corporativo de medios de comunicación Es para mí un gusto, un placer formar parte de este equipo y de este consejo que forma el editorial Y son años de mucho trabajo, años de mucho esfuerzo y verlo ahorita y ser parte de todo esto que se ha logrado durante 16 años Es muy gratificante, llena de mucho orgullo, nos impulsa a querer seguir ayudando por supuesto a la ciudadanía, a los grupos vulnerables Y sobre todo mantener bien informada a la ciudadanía, que ese es el fin de un medio de comunicación tan importante como es editorial Y el día de hoy me encuentro acompañada del fundador de editorial corporativo de medios de comunicación y radiosuperación, medio y voz de los grupos vulnerables El licenciado Cornelio Merlin, licenciado Gracias Montse, gracias, bienvenidos a este espacio especial que pues le pedí a la arquitecta Montserrat Que es nuestra directora de relaciones públicas y la titular de los contenidos y la programación de radiosuperación En que hiciéramos este especial para agradecerles fundamentalmente a todos, a todas quienes desde el 2004 creyeron en esta creación de radiosuperación Rápidamente les doy el contexto como es que me atreví a fundar una de las primeras emisoras digitales en ese año 2004 En que apenas en México pues iniciaba el auge del internet y de crear algunas emisoras en medio digital Y pues bueno, creamos ahí Radiosuperación Radiosuperación vino, Montse, amigos que nos están viendo Vino Radiosuperación a raíz de que su servidor fundó una asociación civil en apoyo a las personas con discapacidad y los grupos vulnerables Entonces, de allí surgió la idea de montar un medio de comunicación en el cual sirviera precisamente para que en este país, en México Se empezara a trabajar sobre el verdadero respeto a las personas con discapacidad A las personas que entran en esos grupos vulnerables como los niños de la calle, las madres solteras Y porque desafortunadamente en México a las personas con discapacidad, aún en esta actualidad Muy pocos los ven con respeto, los ven como unas personas que pues bueno, no se puede decir la palabra Pero a veces hasta los insultan, tapan las partes que están utilizadas para ellos en las calles, en fin Entonces, como medio de comunicación, ese fue el fin primordial, uno de los objetivos y una de las misiones de crear Radiosuperación La asociación que fundó su servidor la dejé en manos de un gran amigo que le envío saludos Seguramente nos va a estar viendo a el médico veterinario y soptenista Víctor Hugo Sánchez García Y en él es parapléjico, pero a pesar de esa discapacidad, como le llamamos Pues se fundó una granja, una granja en la cual a través de los animales da terapias precisamente A enfrentar la discapacidad o a las personas con discapacidad Y ahí está Radiosuperación y así se creó Y tuve la gran oportunidad de tener el apoyo en el 2005, tuve la oportunidad de tener el apoyo del gran amigo Juanes Que en una de mis estancias en Colombia, platicamos y le gustó el proyecto Y precisamente dimos paso a Radiosuperación en Frecuencia Modulada en Valledupar, Colombia Una emisora creada exclusivamente para niños, por niños y que la manejan los niños Y entonces ahí se creó Radiosuperación, se abrió su espacio en Frecuencia Modulada Y Radiosuperación continuó en su espacio digital, brindando música, mensajes Y desde entonces hemos tenido, como toda empresa, altas y bajas Incluso en el 2009 tuvimos por allá una situación de que cierto gobierno Nos quiso cerrar las emisiones porque nos decía Y lo voy a decir con toda claridad, nos decía que por qué teníamos que hacerle tanto ruido Si esas personas estaban jodidas así Entonces, pues bueno, seguimos en la lucha Y hoy, en este 2020, orgullosamente cumplimos 16 años 16 años en la cual Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Creamos Radiosuperación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía Y hoy, pues más orgulloso que nunca porque precisamente en su base Que la volvimos a regresar al estado de Oaxaca Porque la había yo mantenido Radiosuperación, su base en la hoy Ciudad de México Antes era el Distrito Federal Y la trajimos nuevamente a la capital del estado de Oaxaca Y hoy tenemos el orgullo, y lo digo con mucho orgullo Monce, gracias a tu labor, gracias a tu trabajo, gracias a tu empeño Hoy Radiosuperación en Oaxaca tiene programas en vivo Tiene programas musicales que iniciamos desde las 6 de la mañana Aunque luego estoy despertando a Monce Que con todo cariño y con todo mi corazón Y con todo mi respeto la llamo hija Para mí es una hija que pues está pendiente de esta empresa aquí en Oaxaca Y precisamente, pues bueno, mi hija a veces la despierto muy temprano A las 5 y media de la mañana porque tiene que estar pendiente de las transmisiones Y ya la voy haciendo cerrar sus ojitos ya bastante tarde Pero así, rápidamente se creó Radiosuperación Y ahora tenemos también el orgullo de que Radiosuperación cuenta con voces importantes Entre ellas, por ejemplo, una gran voz que ya la van a estar escuchando ustedes Aparte ya tiene un programa que conlleva con otro gran amigo, también artista Pero que próximamente esperemos que la estemos escuchando de manera personal A Rocío, que en un momento dado seguramente la van ustedes a escuchar Pero también otro gran orgullo Dentro de nuestra rama de corresponsales Perdón, de nuestros representantes Tenemos grandes amigos que nos representan a Corporativo de Medios de Comunicación En algunos países Y dentro de ellos está Le mando un saludo a Ramón Arevalos Allá en Chicago, Illinois, en Radio Net Que también nos hace el gran favor de retransmitir nuestros programas A nuestro amigo Guillermo De la Alianza Internacional de Radio en Nueva York En donde estamos más de 250 emisoras digitales También retransmitiendo nuestro trabajo Allá en Nueva York Y para muchos países más del mundo En Argentina a precisamente a Juan Pablo Y a Daniel Olivio A nuestro nuevo director cultural Al maestro Toledo En fin Y muchos grandes amigos más de Argentina que se están uniendo Y precisamente que hoy lo tenemos con nosotros también En un momentito más Va a platicar rápidamente con ustedes Porque ya sabe usted que el tiempo digital es muy corto A nuestro querido y gran amigo Nuestro representante en Brasil A precisamente A Faisal Mekne Jr. Ahí está nuestro querido amigo Faisal Mekne Jr. Quien es nuestro representante Y nuestro corresponsal en Brasil Así se crea Radio Superación Así va Haciendo camino Radio Superación Y se dice fácil Pero son 16 años en los cuales En verdad Les agradecemos a todos A todas Que nos siguen en su frecuencia digital En su dispositivo móvil O en su dispositivo fijo Vía wifi O como lo manejamos nosotros Vía datos también Con esta tecnología Que nos damos el orgullo de decir Que con esta tecnología Y gracias a esta tecnología Pues nos escuchan en todo el mundo Y ahí estamos precisamente Acompañándolos Así rápidamente esta historia De este trabajo Monce Hija En la cual Pues ahí estamos Radio Superación Y ahora tú Que eres la cabeza Principal e importante De esta radio Porque Yo le envío un saludo A precisamente A la magistrada A la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez Que es mi hermana Es mi hermana del alma Es mi hermana Y por qué Le digo hermana Porque ella Creció Junto conmigo Bajo la tutela De nuestra misma madre Y entonces Ella es mi hermana A pesar de que no tenemos Los mismos apellidos Y ella es la gerente general De Radio Superación Hay una gerencia general En el editorial corporativo De medios de comunicación Hay una dirección general Hay una dirección Tienen algunos cambios Dentro de algunos días Dentro del corporativo Que eso lo daremos a conocer Y dentro de todo ello Hay un área administrativa En fin Es una empresa Que desde el 2004 Venimos empujando Y creciendo Y pues bueno Por nuestras actividades Que tiene su servidor No fuera del estado de Oaxaca A veces no estoy Pero tengo el orgullo La satisfacción De tener a alguien A mi hija Que es la cabeza fundamental En el estado de Oaxaca De editorial corporativo De medios de comunicación Y de Radio Superación Así es rápidamente La historia Así es Y pues yo Realmente orgullosa De pertenecer A editorial corporativo De medios de comunicación Siempre he dicho Que cuando uno Está haciendo una labor En compañía de la gente Que uno quiere Y que a una la quiere No es trabajo En realidad Para mí es un gusto Un placer Estar laborando Y aportando Con lo poco Mucho que sé Para editorial corporativo De medios de comunicación Quisiera hacer extensivo Este agradecimiento Y este abrazo A nuestra gerente general Por todas las facilidades Prestadas Y sobre todo El apoyo Y el ánimo Que siempre nos Nos manda ella Con su Con su bonita energía Que tiene Que nos transmite Pues que te parece Si vamos a escuchar A nuestro querido amigo Faisal Nuestro corresponsal En Brasil Que nos tiene Un mensaje Para todo nuestro público Bienvenido Faisal Es un honor Y un orgullo Saludarte A través de esta Ventaja Que nos da la tecnología Que es precisamente El unirnos A pesar de la distancia De miles de kilómetros Entre México Y sobre todo Oaxaca Y Brasil Faisal Adelante por favor Mis amigos Antes de nada más Gracias por permitirme Entrar a su casa Entrar a su hogar No me sale la voz Me falta la voz Y me sobran las lágrimas ¿Por qué? Por dos cuestiones 16 años de lucha De suelo De trabajo De sudor Más 16 Más 16 Cuando dices Que nuestra querida Hortensia Y has narrado Su historia Se graduó En derecho Se quedó Una gran abogada Una gran magistrada Eso Cornelio Confirma La honradez Que traes tú En tu corazón En tus actividades Tú formaste Esta gran persona Esta gran mujer Que es la licenciada Hortensia Es una historia Que no puedo dejar De mencionar Nunca Y voy a mencionar Por toda mi vida Por su histórico De superación Es la superación Por eso La radio Es la superación Internet ¿Quién creía En internet? En esta época 2004 Era una internet Discada No se tenía nada No se creía Hoy No se imagina Irse al baño Sin la internet Sin las herramientas Sociales Facebook Y muchas otras más Que se me ponga A mencionar Me quedo Por todo el programa Son 16 años Cornelio La carretera Es larga Hay que caminar Lo único Que puedo decir Es Gracias Por permitirme Estar en este grupo La honra Y pedirle a ti Para que siga Por 16 Más 16 Más 16 años Con tu honradez Con tu carácter Con tu dignidad Esta chica Que está contigo A tu lado No hay palabras No hay palabras A Peralta Y todos los compañeros Que han creído En este trabajo Que hoy se dan cuenta Que la internet Discada Allá atrás Hoy Es una internet Accesible Globalizada Que hoy Muchos medios De televisión Hasta la propia Puedo mencionar Televisa Hacen versiones En internet Lo que antes No era nada Era solo una portada Son 16 años Cornelio De carretera De trabajo De sudor Serán 16 años Más O 32 más O 160 más Depende de ti Querido amigo Que está en tu casa Que nos permite Entrar con nuestros programas Que nos permite Escucharte Si tienes usted La paciencia Y el amor De escucharnos Tendremos La honra De practicar Contigo Hasta cuando Permites tú Que pasemos A tu casa Un beso En tu alma Y más adelante Cortar el pastelito De cumpleaños No hombre Muchísimas gracias Faisal Muchísimas gracias Por tus palabras Y sabes De que Allá Se te quiere Se te estima Se te ama Y se te respeta Y se te admira Gracias Faisal Pequeña parte ¿Puedo dar Un pequeñito aparte? Claro Por supuesto Por supuesto Si no se me va el tiempo Y el patrocinador Yo pertenezco A Bramex Cámara del Comercio Y Cultura Brasil-México Somos Interligados Por la Cultura Conectados Por la Cultura Por un programista Que nos gusta mucho De un Ya difunto Comediante Que Vamos a mencionar Roberto Bolaños Gracias por todo Por traer México A Brasil A donde quiera Que estés tú Gracias querido El eterno Chavo del Ocho Excelente Faisal Gracias Y pues bueno También tenemos acá A Rocío Como les decía yo Es una extraordinaria voz Ella ya participa En un programa Con otro gran amigo Pero como lo decía yo Hace un momento Ella, mi hija Está viendo Las estructuras De la radio En la cual Ella estará Agasajándonos Agasajándonos La sensibilidad De nuestro sentido auditivo Con su hermosa voz Y quisiera yo Han arropado Con mucho calor Y no tengo palabras Y no tengo palabras Para agradecerles Todo el amor Y todo el cariño Que me han dado En este poco tiempo Que llevo con ustedes Y quiero felicitarlos Sé que no es fácil Y el tiempo que llevo Dios les conceda Y tú sabes Y tú sabes que por ahí Traemos un proyecto Que esperemos Ya estemos arrancando Con ustedes Porque ese cariño Que dices Que nosotros Demostramos Ustedes También lo demuestras Tú sabes muy bien A qué A qué Me refiero Muchísimas gracias Por haber creído En nosotros Y pues Como tú lo dijiste Y el público Lo sabe El inmenso amor Que yo te Te profeso Y lo digo Que para mí El licenciado Cornelio Es un segundo padre Porque independientemente De toda la La enseñanza Que a mí me ha dado En este medio De comunicación Sin ser yo Haber estudiado La licenciatura En comunicación Pues él me ha enseñado Mucho Le ha aprendido Bastante Y sobre todo Cómo agradecer Ese apoyo Mural Que tú me has dado Cuando has estado Conmigo En mis mejores Y mis peores momentos Mis peores momentos Me has levantado Y no me has dejado Caer Y has sacado Lo voy a decir Públicamente El licenciado Cornelio Ha sacado la cara Por mí Muchísimas gracias Eso Ni cómo agradecerlo Con todo el trabajo Y con todo el amor Que yo le pueda tener Editorial Corporativo De medios de comunicación Como tú le decías Las jornadas de trabajo Son muy Son muy largas No se sienten De verdad Se empieza Desde las cinco y media De la mañana Como él lo dice Y se acaba ya Ya tarde Pero cuando uno Está acompañado De la verdadera familia No lo siente uno Al contrario Se hace corto el tiempo Y nosotros Quisiéramos poder Darles más Y la verdad Como siempre Lo he manifestado En cada uno De los programas Todos los programas Están hechos Con mucho amor Con mucha pasión Y sobre todo Con profesionales En su ámbito Editorial Corporativo De medios de comunicación Es eso Llegar a toda la ciudadanía Tenemos diferentes programas Para que la gente Se instruya Se divierta La pase bien Y también se mantenga Bien informados Siempre llegando A la sensibilidad auditiva De toda la ciudadanía Muchas gracias Hija En realidad Me tuve que aguantar Las ganas De sacar las lágrimas Porque yo soy muy Este ¿Cómo le dicen? Muy sensible ¿No? Pero este Pero así es esto Y muchas gracias En verdad Pues ya son 40 años En el medio periodístico 33 años En el medio De la locución Y como siempre Les digo A quienes me brindan La deferencia De su amistad Como mi querido Y gran amigo Faisal Como tú Rocío Y sobre todo mi hija Que siempre cuando Se integró a la empresa Le dije Hija Solamente hay un detalle Que deben de quedarles Muy claro En el trabajo De un comunicador Sea periodista Sea locutor Hay un diccionario Que llevamos nosotros Muy dentro Y lo aprendemos En el inter del trabajo No nos lo enseñan En la escuela ¿Sí? Sino lo aprendemos Y esto Cuando he tenido oportunidad De dar algunas conferencias En algunas universidades De la comunicación Le digo a los jóvenes Jóvenes Tienen que aprender Los que quieran ser periodistas Tienen que aprenderse Muy bien este diccionario En el diccionario De un periodista De un comunicador No existe la palabra Hambre Sueño Cansancio Horario Y mucho menos salario Si están de acuerdo En eso Caminarán Espléndidamente Por la pasión Que se le tiene A esta carrera Y sí Nuestro trabajo Es de 24 horas al día Los 365 días del año Pero verdaderamente Con mucha pasión Y como lo dice mi hija No se siente Ya lo único que sentimos Cuando de plano el ojo Ya se cierra solo ¿No? Pero ahí está Y ahí seguirá Radio Superación Ahí seguirá Por el tiempo Que tenga que seguir Esté yo O no esté yo Y precisamente Le pido por allá A quien nos está auxiliando Se acaba de conectar Un gran amigo Un gran hermano Juan Pablo Peralta Que es nuestro representante En Argentina Ahorita en lo que se conecta Platicamos con él Pero les decía yo ¿Cómo es que se hizo Radio Superación? ¿Cómo se fue Posicionando? Pues con precisamente Con la música Con los mensajes Y con los programas De impulso Hacia toda esta labor De los grupos vulnerables Que desafortunadamente En nuestro país Desde hace muchos años Muchas décadas Han sido quedadas En el olvido Ciertos gobiernos Se han acordado Pero es como Tocar otro punto Muy diferente Pero afortunadamente En algunos espacios Como que les quieren Hacer caso ¿No? Antes no existían Rampas Antes no existían Espacios Exclusivos En fin Pero ahí fue trabajando Radio Superación ¿Y sabe usted Dónde Encontramos El mejor Arropo Para Radio Superación? Yo siempre pensé Que lo iba a encontrar En mi país Y no En donde Radio Superación Ha hecho Mucha labor En cuestión De apoyo A los grupos Vulnerables Y directamente Con la presidencia Y me da mucho orgullo Es en Costa Rica La presidencia De Costa Rica Se mantiene En un contacto Permanente Con Radio Superación Con Editorial Corporativo Y allí En Costa Rica Hemos tenido El honor De que a nombre De Radio Superación Se han entregado Sillas de ruedas Bastones Terapias Muchas Muchas cosas En las cuales Pues Me hubiera gustado Muchísimo Hacerlo en México Y yo creo que algún día Lo vamos a hacer Y no solamente En Oaxaca Sino en toda la República Pero ahí estamos En lo que se conecta Nuestro amigo Juan Pablo Peralta Pues esa es la labor Y así la seguiremos haciendo Y ahora Acompañado De extraordinarios Colaboradores Amigos y amigas En las cuales Pues Con toda la confianza Y lo vuelvo a decir Y lo repetiré Mil y diez mil veces más Estoy tan tranquilo Y tan confiado De que Radio Superación Y Corporativo De Medio de Comunicación Estará adelante Porque tengo A la cabeza A alguien Que Vaya Como le dije un día Hija Imagínate Si hubieras estudiado Ciencias de la Comunicación Es arquitecta Y maneja Las ciencias De la comunicación El periodismo La locución Como muchos Ya quisieran ¿No? Pero bueno Es que tengo Muy buen maestro Y también Muy buenos Muy buenos apoyos Muy buenos maestros Con los corresponsales Tal es el caso De Juan Pablo Peralta Que ya lo Ya lo tenemos Aquí con Con nosotros Mi estimado Juan Pablo Ya Nos escucha Nos escuchas Hermano del alma Los escucho perfecto Y es un gustazo Estar con Con ustedes En este sábado Acá Muy atractivo En Buenos Aires Salió un sol En pleno invierno Y justo vengo A hacer una pequeña Caminata Aprovechando que En la cuarentena Uno Yo trabajo Todos los días Tengo el permiso Esencial para estar Trabajando Pero bueno Mi compañera No Así que Dice hacer unas 50 cuadras Por lo menos Así que volvimos Bastante cansados De la calle Pero acá estamos Firme No pues Es un verdadero Honor Juan Pablo Ya Tuvimos Las palabras De nuestro Querido Y gran amigo Colaborador Y nuestro Representante De corporativo Allá en Brasil Y también Está con nosotros Rocío Una gran voz Una extraordinaria Artista También Y que Es parte Del corporativo Y pues bueno Les comentaba yo La historia Que se hizo Cómo es Que me animé A fundar En el 2004 Radio Superación El Pues lograr Una emisora En frecuencia modulada En Valledupar, Colombia Con el arropo Y el apoyo Del amigo Juanes Y pues ahí sigue Radio Superación Y volverla a traer Aquí al Estado De Oaxaca Porque la tenía yo Fuera del Estado De Oaxaca Y hoy con grandes Programas Que se tienen en vivo Gracias a esta Mujercita Gracias a A mi hija La arquitecta Monserrat Que ha Llevado Muy Act-doc Como decimos En México Estoy sobre todo Con el apoyo De personas Tan importantes Conocedoras Profesionales Y sobre todo De corazón Y de gran alma Como Faisal Y sobre todo Como tú Juan Pablo Que en verdad Hermano del alma A pesar de tus responsabilidades En Casa Rosada En las actividades Del señor presidente De la República De Argentina Te das un espacio Siempre Para saludarnos Y para estar Con nosotros Por eso Es un orgullo Tenerte En Radio Superación Por supuesto Bueno no En realidad Como dije El otro día En el mensaje Que grabamos Ahí todos Los corresponsales Para estos 16 años Que se cumplieron De SMC Noticias México De Radio Superación Bueno De todo De todo este grupo Magnífico Que tiene ese eslogan Que me encanta Los medios Y la voz De los De los grupos Que siempre están Ahí a la espera ¿No? De tener una posibilidad De los grupos vulnerables Que los hay en todo En toda Latinoamérica En todo el mundo Pero bueno Nuestras regiones En particular Donde se dan Esos fenómenos Y que nosotros Desde nuestros lugares Tratamos Obviamente De pelear intensamente Para que las cosas Sean más equilibradas Para todos Y para mí Te digo Cornelio Como te puse ahí Te mandé un mensaje A través del Facebook Realmente te estoy agradecido Porque sos un Un tipo Que además De tenerla muy clara Como decimos acá en Argentina Con todo lo que es El periodismo Con lo que es El trato con la gente Sos un guía Y un líder Que sabe Lo que está haciendo Que es muy impermisivo Que escucha Que propone Que siempre atiende Todo lo que nosotros Necesitamos Que nos cuidás Eso lo quiero remarcar Para toda la audiencia Nos cuidás Como si Fuésemos hijos tuyos A pesar de que sos muy joven Para tener hijos Así como Tan grandes como yo Y sales más joven Obviamente Es un tipo Veinteañero Pero como en el caso Es un gusto Igual ahí A tu hija también Porque ella ahora Recién ahí Cuando me mandó el mensaje Me puse muy contento Porque quería conectar Y llegué corriendo Para estar un ratito Con ustedes Porque no es para Pasarlo así Desapercibido Dieciséis años De trabajo intenso Para lograr Todo esto que has logrado Y juntar a toda esta gente Yo creo que ha sido Una tarea Que No había mejor persona No es por tirarte flores Porque sí Como te digo siempre Sino porque veo Que el trabajo que has hecho Está dando sus frutos Veo el material Que permanentemente Compartimos Desde todos los países Brasil Desde acá de Argentina Desde España Desde Estados Unidos Y ahí de ustedes Obviamente Todo lo que ocurre en México No tengo mejor forma De enterarme De estar Informado Que es a través de Precisamente SMC Noticias México Como digo siempre yo Argentina España Brasil Estados Unidos Y por supuesto Todo el mundo Así que Estás muy orgulloso De la compañera que tenés al lado Y bueno Nosotros también Por supuesto No, no, no Gracias Juan Pablo Y mira Como lo vuelvo a repetir A esta hermosura de mujer Que es la arquitecta Monserrat Toribio Ella es Una extraordinaria arquitecta Pero es Tres veces más Extraordinaria Comunicadora Sin haber estudiado Comunicación Periodismo Locución Y ella es la que ha mantenido Ahora a Radio Superación Y al Editorial Corporativo De Medios de Comunicación En México Desde su base Que la regresé Al Estado de Oaxaca En el sur de la República Mexicana Acá mira Acá arriba Y por eso Es un orgullo más Y sobre todo Con el apoyo de ustedes Porque sin el apoyo de ustedes Y aprovecho porque Se me estaba No pasando Sino que Casi como que lo dejé Al último Enviarle un saludo Muy cordial A Francis Mancebo Y a Víctor En República Dominicana Que también A Francis Que se metió a la política Él está En un canal Muy importante De televisión Allá en República Dominicana Es un personaje Es un líder De opinión Que también Creyó en Editorial Corporativo De Medios de Comunicación En Radio Superación Y pues es nuestro representante Allá en República Dominicana Así es que un abrazo Francis Yo sé que no Puedes estar con nosotros Y a Víctor Pero ahí está Y así como contigo Juan Pablo Así como contigo Faisal Gracias en verdad De todo corazón Por ese gran apoyo Que siguen dándole A SMC Noticias México Argentina Ustedes Juan Pablo Peralta Faisal Daniel Y siempre Cuando salgo yo ahí Molestándolos Con alguna duda Siempre han estado Dispuestos a ayudarme Indiscutiblemente Y pues nos llevaríamos Muchísimo tiempo más En estar hablando De todo el trabajo Que hemos hecho Humildemente En Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Pero les tenemos Grandes sorpresas Que ya les iremos informando En esta situación Y pues bueno Nos está mandando un mensaje Precisamente Nuestro querido y gran amigo Daniel Olivio Que se conecta En unos minutos más Yo creo que Pues este Vamos a tener que A lo mejor No nos da tiempo Porque Como decimos El tiempo En el espacio digital Es bastante corto Pero Si le da tiempo Lo recibimos Con mucho gusto Antes de despedirnos Me gustaría Un nuevo mensaje Contigo Faisal Luego seguimos Contigo Rosy Y cerramos nuevamente Contigo Juan Pablo Por favor Faisal Adelante Un mensaje No de despedida Sino Un mensaje Que quieras enviarle A nuestro auditorio Ahora si como decimos Nos damos el caché De decir Que nos escuchan En todo el mundo Una vez más Amigo Internauta Permiso Para practicar Contigo Y pasar A tu casa Si me permites Entro Muy emocionado Todos los compañeros En República Dominicana Aquí al lado En Argentina En México Solamente puedo decir Que los recursos Están cortos Por la pandemia Pero haremos mucho Eso no va a llevar 16 años La pandemia Y nuestro trabajo También nos va a durar El tiempo de la pandemia Vamos a seguir trabajando Trabajando Como tú dijiste Sin hambre Sin sueño Sin dinero Sin nada Trabajando Porque tú Ollente Tú Internauta Eres el patrón Y a ti Me dirijo Tú Mandas Poco Para usted Es mucho Mucho Para usted Es poco Si no fuera por tú Yo no estaría acá Gracias Mi patrón Mi internauta Mi televidente Y gracias a los otros compañeros Tú eres el patrón Tú mandas A nosotros Gracias Un beso en tu corazón Y que Dios les bendiga A todos los hogares Oaxacanes Y mexicanos Hasta donde Dios permita Que nos vamos Gracias 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 Muchísimas gracias Hay un abrazo grande A todos los grandes amigos En Brasil Muchísimas gracias Rosy Por favor Bueno Pues un beso Para todos Muchas gracias Por todo ese cariño Una vez más Gracias por siempre Hablarme con tanto amor Con tanto cariño Créanme que se siente En el corazón Siempre Esas lindas palabras Y como bien lo dicen Los compañeros Todo lo bueno Que se hace En esta vida Se hace con El apoyo Y el cariño De las personas Que nosotros queremos Y todo se logra A base de esfuerzo Dedicación Entonces yo creo Que en esta gran familia Vamos por muchos años más Cuando hay unión Que es lo que más se nota En esta familia de editorial Entonces mientras Mientras yo viva Créanme que Con todo mi corazón Voy a estar con ustedes Y se lo he dicho a Monce En lo que yo pueda Siempre voy a estar aquí Muchas gracias Por arroparme Por quererme Y por darme esta oportunidad También de estar con ustedes Y pertenecer a editorial Muchísimas gracias Y de verdad Un beso a todos los países Que están con nosotros Que nos dan la oportunidad De llegar también A donde ellos están Y un abrazo Y muchos muchos Besos desde aquí Para todos Muchas gracias Muchas gracias Rocío Y hermano Juan Pablo En verdad Tu mensaje también Es extremadamente importante Para nosotros Bueno yo les quiero hacer Llegar mi más Cálido cariño a todos A Rocío A vos Querido Cornelio A toda la gente Que se informa Y que comparte Lo que hacemos aquí Con mucho esfuerzo Pero también con mucha alegría En el editorial corporativo De medios La radio superación Que su nombre lo dice todo En la vida Es superación Es exactamente eso Y como decía recién Con ese Con ese eslogan Eficaz Pero también obviamente Efectivo Pero que Resuena En los pueblos De toda Latinoamérica Y de los demás pueblos Del mundo Que se enteran De lo que nosotros hacemos ¿No? De sacar esa voz Y ser el medio De todos los grupos vulnerables Desde aquí Desde el Río de la Plata Tenemos los nuestros Y compartimos entonces Nuestras vivencias Permanentemente Y dejame decir Una cosita cortita También le quiero mandar Como mandaste recién Un cariño al querido Francis Mancebo Con quien también Tuve la suerte De colaborar A través del corporativo Ahí en Hilando Fino Un programón Así que ahora bueno Dedicado a la política Le mando un cariño enorme Porque hay la gente También de Costa Rica Y todos los países Que estamos Aunados a través Del corporativo De medios De radio superación Somos muchos Y que esto va a seguir Creciendo Cornelio Con tu Con tu bonomía Con tu buen trato Como te decía antes Con esas ganas Que le pones a todo Porque sos un tipo Que yo te veo de acá Y digo ¿En qué momento Dormirá Cornelio? ¿Cuándo dormirá? ¿Dormirá dos horas? Una hora y media ¿Me sorprendés? Siempre estás activo Siempre estás laburando Como decimos nosotros Los argentinos Y me encanta Porque sos un ejemplo A seguir Así que bueno Ya veo que tu compañera Ahí Y ya sabe Por eso vos decís No estudió Este es un oficio Y qué mejor maestro Que vos para ella Y que estás llevando Como dijiste vos Poniéndose al hombro Como se dice Viste en el fútbol Radio Superación Y todo el editorial Corporativo de medios Así que les mando Un abrazo enorme Besos a todos Y obviamente Vamos a seguir Desde Casa Rosada Informando de todo Lo que acontece Aquí en la República Argentina Especialmente bueno En la ciudad de Buenos Aires Y en la Querida Casa Rosada Nuestra casa de gobierno En la República Argentina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Pablo Y antes de cerrar Yo quiero tomarme el atrevimiento De llamar a esta mesa Porque nos ha llegado Una visita Indiscutiblemente Importantísima Un gran amigo Un gran ser humano Y extraordinario Profesional En lo que es La seguridad Extraordinario Hoy en una posición Que tiene Como presidente Comisionado De la Comisión Iberoamericana De los Derechos Humanos Para el Desarrollo De las Américas Me tomo el atrevimiento De llamar a esta mesa A mi querido gran amigo El Teniente Manuel Guzmán García Que acaba de llegar Acá a la oficina Pues ser partícipe De este aniversario De este festejo Que tiene Editorial Corporativo Radio Superación Al cumplir Dieciséis años Precisamente Este veintitrés de julio Teniente Bienvenido Pase usted Por favor Quiero presentarlo Teniente Ahí en la pantalla Tenemos a nuestro Representante Y corresponsal En la República De Argentina En Buenos Aires Él es el encargado De estar allá En las actividades Del señor presidente De la República De Argentina Juan Pablo Peralta Tiene usted ahí A Paisal Mecne Jr. Que es nuestro Representante En Brasil Él está allá En Brasil Y bueno A un lado también Está la gran amiga Rocío Una extraordinaria voz Que también está Dentro de un programa Aquí en Radio Superación Y por supuesto Bueno a un lado Ya tiene usted A Monse A mi hija Que es la que El teniente Como les decía Compañeros Es un extraordinario Gran ser humano Es un experto En las cuestiones De seguridad Pero además Deje usted todo eso Es un gran amigo Que me ha permitido Contar con la deferencia De su amustad Durante un poquito más De treinta años Teniente Caray Es una alegría Que usted comparta Con nosotros Este aniversario Y dice Faltó el pastel Pero al rato Nos los quebramos No pues primero Que nada Agradecerte nuevamente Siempre tu deferencia Hacia mi persona Cornelio Tú sabes Lo que te reconocemos Y lo que te apreciamos Tu trayectoria periodística No ha sido fácil Ha sufrido Los embates Del poder Cuando quieren Acallar la verdad Golpeando Y asesinando Periodistas Que bueno Que lo tuyo Ha quedado En atentados Difíciles Complicados Pero sigues aquí Informando Pesele a quien le pese Quien se enoje 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 De la Comisión De Derechos Humanos Y de Iberoamérica Y del Caribe Pues les mandamos Un saludo muy fraterno A todos los países Que están aquí Representados En este momento Y estamos pues Aquí en Oaxaca Para servirles Gracias Teniente ¿Alguna de las palabras? Pues agradecerles A todos El apoyo Que me han brindado Y yo siempre Voy a manifestar El amor Y la admiración Que le tengo Al licenciado Cornelio Merlin Cruz Como ya se los dije Un momento Mi segundo padre Alguien me decía Por ahí Es tu padre artístico Pero en realidad Yo así lo veo Él me ha Yo Él me ha enseñado Mucho En este ámbito De la locución Del periodismo Le he aprendido Bastante Este He contado Con esa fortuna Y esa bendición De Dios Y la verdad Licenciado Segundo padre Que Dios te bendiga Te dé muchos más años Que nos sigas Apoyando Con ese Con ese ánimo Con ese amor Que nos hablas A cada uno De nosotros En una ocasión Decíamos Que ambos Aprendíamos De ambos Entonces era una Retroalimentación La que nosotros Tenemos Gracias a los Corresponsales Que la verdad Me han tendido Su mano Increíblemente Gracias a todos Los compañeros De cada uno De los programas Que se han sumado Que han creído En los proyectos De editorial corporativo De medios De comunicación Que cuando yo Se los propongo Primero Al licenciado Cornelio Y a la gerente Siempre Siempre He recibido Muy buena respuesta Por parte de ellos Gracias por creer en mí Gracias porque es Una editorial De 16 años Y que hayan creído En esta servidora La verdad Me siento honrada Muchas gracias Al contrario Hija Al contrario Y pues bueno Muchísimas gracias Gracias por estos momentos Que les robé De su tiempo Juan Pablo Faisal Allá Aquí Faisal Allá en Brasil A miles de kilómetros Igual contigo Juan Pablo Allá en Argentina A miles de kilómetros También de México Y por supuesto Que lo estarán viendo Allá Nuestro querido amigo Francis Allá en República Dominicana A Ramón Arevalos En Chicago Illinois A Guillermo Allá en Nueva York Y por supuesto A todos los grandes amigos Que nos hacen A Hugo Chiara A nuestro querido Y gran amigo Hugo Chiara Quien también creyó En Corporativo De Medios de Comunicación Allá en Málaga España Con quien ya tenemos Una relación De ya Más de 15 años Allá en Málaga España Y de que Sigue creyendo En Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Así es de que Muchísimas gracias Radio Superación Seguirá El tiempo que tenga Que seguir Este O no este Cornelio Merlín Cruz Ahí seguirá Radio Superación Ahí seguirá Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y seguiremos Como lo dice Mi querido Gran amigo El Teniente Eso ha sido La frase De su servidor Desde que inició Prácticamente En este ámbito Del periodismo En 1979 Un 13 de junio De 1979 Inicí este camino Y Un 23 de julio Del 2004 Inicí el camino De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación En la cual Dije Hay que seguir Diciendo La verdad Pesele a quien Le pese Le duela A quien le duela Le raspe A quien le raspe Y ya no lo demás Lo puedo decir Porque eso no se puede Pronunciar Así es que Muchas gracias En verdad Muchas gracias Son 16 años Pero Seguiremos adelante Con muchas ganas Con mucha alegría Y sobre todo Con la deferencia De la amistad El cariño De todos ustedes Y aquí De este Gran ser humano Que tengo aquí A mi lado Y fija Muchas gracias Muchas gracias Gracias Pues amigos Muchas gracias Por habernos Acompañado El día de hoy En este programa Especial Del 16 aniversario De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Se despide de ustedes La arquitecta Monserrat Toribio Y Su servidio Amigo Cornelio Merlin Cruz ¿Algún mensajito De despedida? Bueno, no de despedida Sino de un mensajito A mi teniente No, pues un saludo Con mucho afecto A todos ustedes Y bueno Hoy no se realizó La Gela Gex en Oaxaca Pero esperemos Que el próximo año Ya se pueda realizar Y están Totalmente invitados Será un gusto Recibirlos por acá Así es que Ahí ya tienen la invitación Ah Y antes de que se me olvide Faisal Juan Pablo A lo mejor Dentro de Algunos pocos No días Sino algunos meses Les estaré enviando A Monserrat Allá Argentina Para que Platiques un poquito Con ella Juan Pablo Y a ti Faisal Allá a Brasil Así es que Ustedes dicen Si la reciben Claro Siempre Y al teniente Soldado Faisal A la orden Permiso para retirarme Gracias 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 Recuerden Y así es Perdón No quiero decir Lo mismo que mi Que mi compañero Faisal Cuando quieras Cornelio Están todos aquí Invitados Gracias querido Hasta Buenos Aires Vamos a Irnos de milonga Como decimos acá Vamos a escuchar Unos tangos A comer algunas carnes Faisal También estás invitado Así que Monse Cornelio El teniente También Tienen las puertas Abiertas Y obviamente Que después Vamos a hacer El cambiazo Nos vamos Para allá Faisal La capital De Mezcal Oaxaca No va a quedar Liberada De nosotros Señor teniente Soldado Faisal Permiso Agradeciendo Por estar contigo Sentido Gracias Hasta la próxima Gracias querido Un beso En tu corazón Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó